A ver, contame, contame. ¿Qué pasó? Nada, me hicieron, me mandan a hacer un estudio de un tomógrafo. Sí. Bueno, fui al Gutiérrez, no había... Pues mi peso no hay. Ajá. Me fui al San Juan de Dios, me fui al Romero y nada. Y se andaba a 45, 8 y 9, que ahí hay un lugar donde no puedo hacer. Bueno, fui a 26 lucas, valía. Bien, pero. Me iba ahí, me fue un fraco y me dice... El amigo me dice que, ¿por qué no te va a la municipalidad? Sí. Ah, pedí un certificado de pobreza y te lo hacen gratis. Y bueno, me fui a la municipalidad, ¿viste? Ajá. Me decía, nombre, apellido, tata, se fijaron si no tenía propiedad. El nombre mío, ¿viste? Para hacer la ciencia de certificado de pobreza. Me decía, anda a acción social, me dijo. Me decía, acción social arriba, segundo piso. Me decía, papel, sí, está autorizado. Me decía, tata, me da el papel. Y en el día. Municipalidad de la plata, 8 de octubre. Autorizo por este medio al señor Javier Ando Martínez a realizarse el estudio del demógrafo. El un zoológico lo dio a la plata, ¿eh? Qué hijo de puta. Que lo mire, le digo. Flaco, flaco, me estás jodiendo, boludo, le digo. Dice, no. Boludo, pero eso es lógico, no seas un animal, le digo. No, me dice, pero ahí va, me dice. Ya todo limpito todo. Y dice, ¿qué hago? Boludo, 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 saco una entrada y entro, le digo. Como mierda, boludo, le digo. Le dice, no, dice. Andá con este papel, andá con este papel. Bueno, me fui. Entré, lo expliqué y fui con mi hijo. Mi hijo lo quería bajar porque le daba vergüenza. Llegué y me voy. Ahí, bueno, estaba todo lo... Ahí atendían los animales. Estás vos todo limpito, o algo. Había un enfermero ahí. Le digo, bueno, vengo por esto. Sí, pase. Agarró papel, la miró así. No le llamó la atención, así que, digo, se debe hacer acá. Bueno, miro así. Y había una camilla con algo tapado. Miro así. Y me dice, ¿qué le pasó? ¿Y qué le pasó? Le digo. Dice, y por lo que veo este papel ya va a ser. El mismo estudio que vos. Ah, mirá vos. Le digo, ¿por qué estás durmiendo? Le digo. Y porque no sabes qué tiene de qué hace. Es que esto es otro... Bueno, me dio el estudio, lo todo. Me da el papel y le digo al doctor. Viste. Y le decía. Gabriel Martínez. Especie humana. ¿Y qué le pusiste a hacer esto? ¡Al su nombre! ¡Al su nombre! ¡Se cagaba, yo les abuelo!